Patriotas, Trans lanza campaña presidencial de 2024 con presentación, desafiará a su ex jefe, Donald Trump. Mis amigos, el ex vicepresidente Judas McPlans presentó el lunes documentos ante la Comisión Federal de Elecciones que lanza oficialmente su campaña para la nominación presidencial republicana de 2024. La medida se produce antes de una declaración formal esperada de candidatura el miércoles en los suburbios de Desmoines, la capital de Aagua. Dirigiéndose a una multitud de aproximadamente mil activistas republicanos durante el fin de semana en el estado que encabeza el calendario de nominación presidencial del partido republicano, Trans se burló de un anuncio importante. Estoy anunciando en Aagua, dijo Trans entre vítores y aplausos mientras hablaba en el Rost and Rad de la senadora Johnny Ernst, su paseo anual en motocicleta y barbacoa que beneficia a los veteranos. Este año, la reunión de Ernst atrajo a todos los candidatos presidenciales republicanos declarados, excepto al expresidente Trump. El compañero de fórmula de Trans en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020 es el principal candidato en las encuestas de nominación del partido republicano, ya que hace su tercera carrera consecutiva a la Casa Blanca. La ex vicepresidenta, que acompañó a Ernst en su paseo en motocicleta, fue la única de los oradores de 2024 en el evento del senador que aún no ha lanzado una campaña en la Casa Blanca, pero eso cambiará el miércoles. Judas Pense ingresará a la carrera electoral de 2024 con un dígito medio en las encuestas, muy por detrás de Trump y también muy por detrás del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien está detrás de Trump por dos dígitos pero está firmemente en el segundo lugar, por delante del ex vicepresidente y el resto del campo de candidatos reales y probables. Si entramos en la carrera a finales de esta semana, estoy muy seguro de que tendremos el apoyo para poder llevar nuestro mensaje, contar nuestra historia, que no son solo mis años como vicepresidente sino también años como gobernador de un conservador estado liderando una agenda conservadora, Empleo Récord. Además de ser un líder conservador en el Congreso de los Estados Unidos, luchando contra los grandes derrochadores en mi propio partido, enfatizó Pence en una entrevista con Fox News. El pasado fin de semana prometió que tendremos los recursos para contar nuestra historia y mi esperanza es, si entramos en la carrera, que para cuando la gente tome una decisión, no solo seremos bien conocidos, seremos bien conocidos. Sabrán quiénes son los Pants. Sabrán cuáles son nuestros valores, nuestro sentido de vocación y confío en que podemos hacerlo. Patriotas, Pants era gobernador de Indiana cuando Trump lo nombró su compañero de fórmula en 2017. Durante cuatro años, Pants fue el leal vicepresidente de Trump. Sin embargo, todo cambió el 6 de enero de 2021, cuando los extremistas de derecha, incluidos algunos que cantaban, cuelguen a Mac Pants. En los más de dos años transcurridos desde el final de la administración Trump, el expresidente y el vicepresidente se han distanciado aún más. El Judas Pants describió lo ocurrido en el Capitolí como trágico y que deshonró a los millones de personas que habían apoyado nuestra causa en todo el país. Ha enfatizado que hizo lo correcto y cumplió con su deber bajo la constitución. También ha señalado varias veces que es posible que él y Trump nunca estén de acuerdo ese día. Es probable que los leales incondicionales a Trump nunca perdonen a Pants, a quien Ben como un traidor. Cuando se le preguntó en los últimos meses sobre la tercera carrera de Trump a la Casa Blanca, Pants reiteró que creo que tendremos mejores opciones en 2024. Pants se convertirá en el primer compañero de fórmula en ocho décadas en competir contra su exjefe, desde que el vicepresidente John Nance Garner desafió sin éxito al presidente Franklin Roosevelt en las elecciones de 1940. Pants, en sus discursos de campaña, promociona los éxitos políticos de la administración Trump-Pants, pero se contrasta con el controvertido expresidente en términos de tono y tenor. La gente de todo el país quiere que nos veamos restaurar un umbral de civismo en nuestro debate político, enfatizó Pants. Puedes estar en desacuerdo sin ser desagradable. Las personas que me conocen saben que tomo posiciones muy firmes. Soy conservador, pero no estoy de mal humor al respecto. Hizo hincapié en que si entramos en la refriega en esta campaña en los próximos días, traeremos esos principios, pero vamos a traer un compromiso con la civilidad que creo que los estadounidenses anhelan ver. Mis amigos, Pants no es el único veterano de la Casa Blanca de Trump que desafía al expresidente. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien se desempeñó como embajadora ante las Naciones Unidas durante los primeros dos años de la administración Trump, declaró su candidatura en febrero. Sin embargo, es probable que Pants enfrente el camino más complicado, debido en parte a su papel Capitolio de los Estados Unidos. Sir McTance tiene algunos desafíos únicos que tienen que ver con el 6 de enero, que tienen que ver con el hecho de que se está postulando contra su antiguo jefe. Si quieres otra administración Trump-Pants, tienes otra opción, y es no McTance, dijo a Fox News el veterano consultor republicano de Ed Kako. Los expertos habían visto durante mucho tiempo a Pants como un posible contendiente para 2024, ya que pasó los últimos dos años recorriendo el país para hacer campaña y ayudar a recaudar dinero para los republicanos que se postulan en las elecciones de 2022. Esos viajes llevaron a Pants varias veces a Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada, los primeros cuatro estados en votar en el calendario de nominación presidencial republicana, mientras fortalecía las relaciones en las primarias presidenciales de votación anticipada y los estados del caucus que generalmente preceden al lanzamiento de un campaña de la Casa Blanca. El ex vicepresidente también pasó un par de meses a fines del año pasado y principios de este año haciendo paradas en todo el país como parte de una gira de publicación de sus memorias So Help Me God. La autobiografía da cuenta de su carrera, incluido sus cuatro años al servicio de Trump. Y detrás de escena, estaba ocupado agregando a su equipo central de asesores de larga data y construyendo un equipo en los estados clave de votación anticipada. Y en los últimos días se lanzó un super PAC ProPants. Pants, quien durante mucho tiempo ha sido un defensor de los conservadores sociales, ha puesto mucho énfasis en Aawa, donde los votantes evangélicos juegan un papel importante en la política presidencial republicana. Reiteró a Fox News que se ha mantenido durante mucho tiempo sin disculpas por la santidad de la vida y los valores tradicionales. Pants ha realizado aproximadamente una docena de viajes a Aawa en los últimos dos años, y sus asesores ven un camino hacia la nominación que se basa en un buen final en el estado del primer caucus. Por lo tanto, no sorprende que el ex vicepresidente lance su campaña en Aawa, y sus asesores dicen que está preparado para visitar los 99 condados del estado. Tiene un mensaje muy familiar para la mayoría de los republicanos de Aawa. Es un mensaje que se vendería bastante bien, dijo Cackel, un veterano de numerosas campañas presidenciales republicanas en Aawa y a nivel nacional. En el papel encaja muy bien con el tipo de candidato que ha ganado Aawa en el pasado. Sin embargo, Cackel, señalando los posibles obstáculos que enfrenta Tans, agregó que no es el pasado. Es un momento diferente ahora. Y tú dime qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!